Bueno, nos hemos preparado en estos dos, tres días de la mejor manera, pensando en lo que nos pueda presentar Junior. Y bueno, con el ánimo arriba, buena disposición del grupo, trabajando muy bien en todos los aspectos y esperemos pues hacer el trabajo en la cancha y merecer la victoria. No, estamos mirando por el tema de no jugar con Pereira, se puede dar la posibilidad de darle continuidad a la nómina. Estamos evaluando dos casos por alguna molestia, pero no es nada grave. Hay que trabajar para merecer la victoria y desde los entrenamientos, seguir con la intensidad, con agresividad, con mucha atención y concentración en la idea y el plan que tengamos para el juego. Y bueno, esto lo gana el fútbol, el que esté más atento, más concentrado, el que corra más, presione más, el que sea más efectivo. Entonces se trabaja en la semana para, como le digo, merecer la victoria. Yo creo que ya lo que fue Unión y Medellín, como le pedí a la gente, el rival sale y sabe que va a enfrentar un equipo campeón de América y esperamos con Junior esté lleno el estadio. Dios quiera nos puedan acompañar. El equipo está totalmente comprometido con enamorar al hincha. Y bueno, vamos creciendo y esperemos que Dios quiera y nos llevemos tres puntos para estar mejor posicionados. Gracias. Gracias. Gracias.